Buenos días familia, mirad lo que tenemos por aquí, otra criatura nueva, de la bimba, vamos a ver que os lo enseño mejor, joder, llevo una paliza encima, he ido al careo a buscar la recia y no la he encontrado, tengo que volver luego, iré con el perro a ver si la levanto para ahí, y luego después, quita que te, a mí no me hagas tonterías, churro, miradle, está ahí metido, venga churrillo, venga, miradle que bonito es, el machete de la bimba, voy a enseñaroslo bien, va a salir recio, y espantado, miradle que bonito, chiquitico, se me le lleva, que no quiere que os le enseñe, oye, que es tímido, pues eso, no he encontrado la recia, y luego me he venido, aquí, que vamos a llevar alguna a la dehesa, de estas parías ya, miradle que bonito es, y no encontraba esta, me he dado una vuelta por todos los pras y todos, dos veces, y no la he encontrado, y ya me he acordado que estaba en estos pras abiertos, y me he venido a mirarla, así que llevo una paliza hoy a andar, quiero ver a ver si mamá, hombre, que no le voy a hacer nada, las tetas no parece que, que las haya tocado, estate quieta, que te, que te atice un porrazo, y no me hagas esas bobadas que a mí no me gustan, a lo mejor se ha mamado, pero está algo estrecho, no pues, pues no tiene pinta de no haber mamado, también os digo, cuando están así espabilados y quieren salir corriendo y eso, normalmente suelen haber mamado, pero bueno, luego vengo a la tarde, y mira a ver si le puedo agarrar y le toco la barriga, a ver si la tiene llena, tengo muchas cosas que hacer hoy, me da a mí que no me va a dar tiempo a llegar a, a entrenar y todo, así que, bueno, pues que se quede aquí, ya, ya vamos, ya luego vengo a verlos, y si eso, que junto con la mimosa, que se quedará aquí con la cuca, que tenía el ombligo, el ombligo, la becerra malo, y, y vamos a pincharla ahora, un antiinflamatorio, a mirarla el ombligo, ya se le hemos curado, pero bueno, por si acaso, le salen bichos o lo que sea, pues para, para curárselo bien y que no se fastidie la becerra, más que nada, y luego las otras, pues, las cogeremos y, y llevamos para la de esa, van a ir 5 o 6, pero bueno, ya mañana subiremos las de la roneila, y fuera, van a ir muy poquitas vacas, porque estaba como esto, si había pajotes así de altos, pero nada, fuimos ayer a verlo y no se puede ni segar, ni hostia, ni nada, uy, palabrotas, perdón, así que, vamos a ver que os enseño estas, ya que están aquí arriba, metemos a la cuca y, y luego ya os grabo algunos, subiendo a la de esa, que ayer solo os pudimos hacer un vídeo, si es que andamos siempre deprisa y corriendo, si es que así no se puede andar, así se disfruta menos el trabajo, encima ese de la mimosa tiene algo de cagueta hoy, bueno, no son más que problemas, así que, a parío, un macho, bueno, por si quiere bajar a beber agua, vamos a curar esa y, y ahora ya la abro, y luego ya abajo a ver si, yo creo que se ha mamado, pero, luego a la tarde bajo a darle una vuelta, a ver, metemos esa al cepo, mejor, y luego ya la abrimos por abajo, que se va, bueno, vamos a ver si subimos estas paladesas, vamos a meter esta al cepo, está abierto, ahora os enseño el de la primitiva, que la habréis visto poco, ¿qué pasa cuca?, ¿eh?, ¿qué pasa contigo?, antipática, ¿eh?, 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 ¿está redondo?, venga, va acá abajo, va acá abajo, vamos, churrina, venga, vaya obrona tiene, ¿eh?, la ubre, no se hace con ella la becerra, ¿eh?, pues sí, hombre, si se los pone este lo fría, digo yo, venga, pasa, esta se queda aquí, si quedara la becerra para atrás, mejor la pinchábamos fuera, mejor fuera, la agarrábamos mejor, bueno familia, pues nada, aquí os dejamos que vamos a la tarea, luego grabamos algún vídeo más, que paséis buen día, adiós.